Buenas tardes. En principio no me pongo a comparar futbolistas, porque lo que fue fue anteriormente y lo que es, es ahora. Y obviamente los partidos y los hechos marcarán y responderán tu pregunta. Yo confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota siempre dolorosa por el resultado, abultado, que fue Múnich. Me quedé con un montón de cosas positivas y creo absolutamente en el equipo que tenemos. Lo veo jugar con mucha ilusión, con mucha intensidad, con muchas ganas de ser protagonistas. Y bueno, a partir de eso ojalá que mañana hagamos un buen partido.